Estamos de retorno con las informaciones, 3 horas con 27 minutos. Vamos revisando los operativos que se vienen desarrollando en esta oportunidad en Roboré. Y este es el despliegue que realizan también para poder aplacar los incendios registrados. Más de mil personas, entre bomberos y militares de distintos departamentos, se desplazaron a la comunidad de Quintununguña, del municipio de Roboré, para poder intentar sufocar el incendio que se registra en una zona productiva de cítricos, maíz y otros. Los bomberos trabajan desde las 6 de la mañana hasta prácticamente horas de la noche para controlar estos incendios. En esta comunidad no existe acceso para el ingreso a los vehículos y tienen que caminar por lo menos más de dos horas, de acuerdo a lo que han ido reportando. Sin embargo, continúan los trabajos y los operativos. Las mujeres de la comunidad, de hecho, se unieron para poder cocinar, rendar alimentos, también a las personas que vienen desarrollando este trabajo en el municipio de Roboré, en las distintas comunidades que se ven afectadas por los incendios. ¡Gracias! ¡Gracias!